Solo por tu amor mi vida Tú sabes bien que por ti doy mi vida entera Que si me faltas sin tu amor no viviré Respiramos tú y yo el mismo aire Cuando me abrazas y me besas con pasión Solo por tu amor allá se alocas de vivir Y todas las cosas visten de un vivo color Solo por tu amor, ay, solo por tu amor Mi negrita linda de mi corazón Solo, ay, solo por tu amor Mis manos, mis brazos, mi cuerpo Tiemblan de emoción, solo Y solo por tu amor Mi cosita linda, mi negra ¿Qué más quiero yo? Gonzalo Roberto Enríquez Sabor Pero que suene mi trombón Encuentro a ti en el perfume de una rosa Y en sus pétalos la seda de tu piel El deseo por tenerte es tan profundo Ya lo ves Es comparable con el rojo de un clave Solo por tu amor allá se alocas de vivir Y todas las cosas visten de un vivo color Solo por tu amor Solo por tu amor Mi negrita linda de mi corazón Solo, solo por tu amor Mis manos, mis brazos, mi cuerpo Tiemblan de emoción Solo, solo por tu amor Mi cosita linda Mi cosita linda, mi negra ¿Qué más quiero yo? Salsa sabrosa De corazón Te grita linda No sabes cuánto te quiero Que si tu amor me desespero Me desespero por tu amor Ay negrita linda Solo por tu amor Negrita linda Solo, solo por tu amor Que yo te quiero Sin ti me muero Me desespero por tu amor Te dedico a esta canción Solo por tu amor Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Gracias.